Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descubriendo Juegos aquí en el canal de Basajón Gamer en Youtube donde vamos a disfrutar de una de las grandes sorpresas de estos últimos días hablamos del último de Tempo Gameworks, Giphy Rush el juego que fue no solamente presentado en el evento del miércoles de Xbox Bethesda, sino que además se lanzó y quizás eso fue una de las mayores sorpresas que nos podíamos haber encontrado en un evento que tuvo sus momentos memorables pero quizás el más memorable de todos por lo impactante que resultó que un juego del que no se sabía prácticamente nada no solamente mostrase como era, sino que además fuese lanzado directamente tanto en dispositivos PC como consolas Xbox Series X y Xbox Series S nosotros vamos a disfrutar de este juego directamente desde Xbox Series X y por eso estamos haciendo este capítulo en Youtube para poder capturarlo a 4K y 60 frames por segundo porque me parece que es un juego que en determinados aspectos puede resultar realmente atractivo verlo de esta manera es un juego que además también rompe un poquito con lo que podíamos haber esperado de un estudio que nos acostumbra a hacer juegos de terror como es Tango Gameworks con Shinji Mikami a la cabeza y es que resulta que este juego dista mucho de ser un Devil Within o un Resident Evil por parte del creativo japonés pero se trata de un juego de acción también tiene cierto corte oriental porque dentro de los clásicos de los hack and slash encontramos muchísimos juegos de origen japonés pero en esta ocasión coge prestado una idea que nos satisfajó mucho el año pasado con un juego como Metal Hellsinger y es combinar la acción de un hack and slash en tercera persona con una base rítmica en un juego que combine ese concepto musical rítmico, acción rítmica esa clase de cosas siempre tienen un atractivo muy especial pero lo importante ahora mismo es comprobar cómo se ha distribuido ese concepto en un juego así si se notará mucho que esos juegos tan ágiles en su acción puedan verse afectados por el ritmo musical que bueno creyendo un poquito el tono que estamos encontrándonos ahora pues no parece que tenga esa misma dinámica acción en una de esas combinaciones brutales, frenéticas de machacabotones pero bueno vamos a atender un poquito a la historia vamos a descubrir Hyper Rush en este capítulo y lo primero va a ser intentar analizar un poquito qué opciones nos permite el juego y una de ellas obviamente para este vídeo viene muy bien y es que podemos poner el modo retransmisión y es que esto del modo retransmisión nos viene bien porque si no hay canciones licenciadas lo he jugado antes un poquito no más allá del tutorial para ver un poquito cómo funciona y he encontrado algunas diferencias en cuestión de cómo implementa el ritmo en el combate con respecto por ejemplo a las del single que resulta muy sencillo y muy intuitivo tenemos que estar totalmente doblado al español que también es muy de agradecer también accesibilidad vital ajustes de control tenemos una baja latencia de entrada esta clase de cosas son importantes en un juego de estas características antes también he estado jugando con un mando inalámbrico y la verdad es que no me encontraba nada a gusto le he puesto ya el Thrustmaster Swap que va con cable a ver si de esta manera esa pequeña latencia desciende y la cuestión es que aquí podemos reducir esto determina la latencia de la entrada de la otra partida si activas la opción baja latencia de entrada se reducirá el tiempo que pasa entre que pulsas el botón y ocurra la acción obviamente puede que esto con la tontería que dices que es de cajón que te interesa que la acción sea lo más rápida posible pues puede ser que os interese ponerlo en no para que os anticipéis un poquito porque hay mucha gente que igual tiende a anticiparse y que os lo recoja como válido porque luego una vez eso el ritmo es el ritmo prioridad de saltos más ataques fuertes ajusta la cancelación del combo hammer ataque fuerte aéreo si activas esta acción al dar una orden de dirección mientras ejecutas un ataque fuerte aéreo no efectuarás el combo hammer luego aquí tenemos lo de la distribución de los controles abrimos los ajustes y tenemos los diferentes controles que vamos a ver tenemos que en la tronceta tenemos cambiar los ataques y usar la sobrecarga darle a la pista y luego lo que viene siendo la configuración básica típica de un hack and slash con el el x y el y como golpes fuertes el a para saltar y el b para esquivar luego tenemos el modo retransmisión que vengo diciendo es recomendable quitarlo para que no nos salte el tema del copyright lo vamos a usar sobre todo porque pone que utilizar una música propia que supongo yo que también se ajustará muy bien incluso podría ser que mejor al concepto del juego vale en tema de gráficos intentando buscar una opción visual que priorice gráficos o rendimiento la verdad es que mantiene 4k 60 frames el diseño artístico es una pasada pero también es verdad que a nivel de alarde técnico no tiene ningún mérito excepcional esto a veces es muy de agradecer que no siempre el intentar explotar un recurso técnico brutal para que el juego llame la atención por eso es muchas veces mejor tener carácter y adecuarlo al diseño y la verdad es que este juego ya lo vimos en los trailers tiene una gran una gran personalidad y luego aquí tenemos el tema de los volúmenes y el corrector de latencia que esto no es como el de Emerald Helsinger yo esto lo veo un poquito más confuso te dice que tienes que adecuarlo el sonido a la vez que escuchas el ruido la verdad es que el ruido constante que es ese tono y la verdad es que dices pues no se uy se me ha cancelado un poquito el micro o que pues si a ver no se que ahora pasaba esto ahora vuelve vuelve la música no se que ha pasado ahí esperemos que luego no se me quede otra vez ahí matado luego tenemos el tema de accesibilidad vamos otra vez a abrirlo del corrector esto es complicado ya digo en el en el Metal Helsinger recordemos que tenemos teníamos le dábamos y teníamos dos tipos de correcciones una visual y otra sonora vale vamos a empezar la partida ya una vez que hemos visto eso para que lo tengáis en cuenta por si os encontráis en el juego que decís esto no lo he encontrado tenéis la opción de corregir eso para que intentar adecuar un poquito por si os encontráis que siempre le dais tarde o siempre le dais pronto pues igual es precisamente por ese tipo ese tipo de latencia vamos a andar con el mando con cable para intentar reducir eso precisamente y ahora lo que nos toca es descubrir HIFI RUSH allá vamos Siguiente 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 Chai ¿No? Sí Profesión Estrella Futura Estrella ¿Has terminado? Eh Sí En fin Tu pase para el proyecto Armstrong Bienvenido al campus Vandeley Sí Siguiente 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 Bienvenido al proyecto Armstrong Donde la tecnología y la humanidad se dan la mano Juntos creamos vidas mejores Y ahora El presidente de Vandeley Technologies Kale Vandeley Es un día histórico Sois los mejores Y vais a evolucionar aún más Gracias a nuestras mejoras robóticas Vandeley siempre ha ayudado a quien lo necesitaba Los integrantes del proyecto Armstrong demostraréis al mundo lo especiales que podéis llegar a ser ¡Eso es todo! ¡Preparaos para una vida mejor! Eh, vengo con él Tengo un pase especial Me acaban de llamar ¡A TIEN! ¡AH! ¡Me prometiste lo mejor de lo mejor, mi moza! Producción pidió sujetos de pruebas y marketing ha cumplido. ¡No culpes a Reca! ¡Haz cosa del fanfarrón de Sanso de I más D! Necesitamos a gente influyente y tú me traes a... ¡Fracasados! ¡Saldrá bien! ¡Ojalá! ¡Nada de pifias! ¡Y nada de... anomalías! ¡Menuda basura! ¡Saldrá bien! y y pues ahí tenemos que es algo salido mal verdad ah 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 ha habido un error dirígete al punto de control vale punto de control y dónde está da igual no será nada bueno pues aquí ya tenemos lo que sería el gameplay la verdad es que a nivel técnico se puede ver me resulta especialmente llamativo como ya implementan perfectamente el diseño de un dibujo animado en corte 3d que recuerdo desde aquella época donde se hacían juegos de anime y era era todo como que se notaba el cartón cuando intentaban la revolumen o bien era un sprite que iba cambiando la posición que no estaba mal logrado como aquellos judokai verdad y luego cuando intentaron empezar los diseños 3d como que se notaban artificiales cuando te tocaban un personaje por ejemplo que venía del anime has venido a ver lo bien que he apilado estas cajas o buscabas la salida si es así da media vuelta la tienes detrás vale vale hay no estaba limpiando y lo he dejado peor pero tu salto ha sido impresionante la cirugía me ha dejado fatal bueno aquí tenemos la vida consume bebidas energéticas para establecer la salud de chai que bien me he sentado se puede ver que ya el juego comienza a tener animaciones y el ritmo está en prácticamente toda la pantalla vale y es importante tenerlo en cuenta te lo dijimos más de 10 cajas a la vez no mira lo que has hecho sufriremos las consecuencias ha sido un placer trabajar con todos vosotros a nivel técnico ya digo el diseño artístico prima sobre aquí es donde nos ha salido antes que tenemos en la marca de nuestro cuerpo tiene detalles muy buenos está muy bien considerado todo todo el diseño si ves hora de librarme de esta ropa tenemos bien los reflejos por ejemplo en el suelo tenemos la sombra constante sí que se ve un poco como si fuese un artefacto verdad de unas líneas pero puede estar muy bien correspondido con el tipo de diseño que se suele hacer en estos juegos en este tipo de pero también se ve el reflejo del personaje por ejemplo aquí se nota el traje en el suelo por ejemplo igual con luz se ve más no todo lo contrario se ve menos cogemos nuestras cosas las 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 Oye A ver Brazo robótico LX-Dust 75 Dispositivo de recolección de residuos ¿Eh? ¿Recolección de residuos? Un aviso de objeto extraño Parece una anomalía ¡A por él! ¿Eso es un arma? No, creo ¿Qué está resistiendo? ¿Ah? ¿Cómo? Lista la anomalía Lista la anomalía ¡A por él! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, me parece que la configuración Como he adelantado antes Ha funcionado bien Ha adelantado un poquito el tema de la sincronización Y me va mejor que cuando he probado antes ¿Qué está pasando aquí? Está marcando el ritmo Atención Deducción lógica Si no he entendido mal Primero Un reproductor de música en mi pecho Creo que no va aquí Segundo Le da energía a mi brazo robótico Tercero Hace que todo se sincronice con el ritmo ¿Y? Esto suena algo ridículo Pero cuando entra la música siento Que estoy Como En un escenario ¿Qué? 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 Los ataques de Chai están sincronizados con la música. ¿Quieren verlo en acción? Primero un ataque débil. Es un golpe de un tiempo con el que formar combos. ¡Adelante, pruébelo! Ahora intente un combo al ritmo de la música. Así es la sincro perfecta. Con eso vale, supongo. Muy bien. Sus ataques van al compás. Pero conseguirá bonificaciones si pulsa el botón de ataque en el momento exacto. ¿Está preparado para más, eh? Venga, vamos. ¿Quiere hacer daño de verdad? Aproveche el ataque fuerte. Es un ataque de dos tiempos. Así que preste atención al ritmo intermedio. Lo pillo. Ahora, probará un combo potente al compás. Es la sincronización que buscamos. ¡Ready! Claro, nada mal para un novato. ¡Sí! ¡El público está flipando! Chay, 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 chay. Chay, 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 chay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Quieres un autógrafo? ¡No, te da un autógrafo! ¡Gracias! ¿Alguien ha visto? ¿Quién ha hecho eso? ¡La anomalía! ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! ¡Sólo esta! ¡Vale! ¡Repetido! ¡Sacadlo! Bueno, el ritmo no ha estado del todo ajustado. Luego, pues bueno, lo que es el combate, sí. En el mundo los indicadores se mueven al compás. Usado como referencia también, tienes que tener en cuenta que hay que buscar el icono ese que hemos visto, que se oye también incluso cuando le hemos dado bien. Y es muchas veces ahí donde nos perdemos un poco, porque le das igual el ritmo que tienes tú. No es como en el Metal Hellsinger, ¿no? Que tenías ahí el indicador. Bueno, de sus ventas. Porque tenemos aquí la opción de poner abajo un sincronizador. Ahora, cuando se vaya el diálogo, tenemos ahí el sincronizador. Y es ahí donde igual tenemos que intentar... Darle, practicar un poco. Pero ya digo que a veces la animación no te lo permite. Hay un número, creo que de golpe, si no hay que parar. ¿Cómo que hay una anomalía suelta por mi zona? Si veis a ese chaval por ahí, Rita quiere que lo machacéis. ¿Entendido? Seguimos para adelante. Ya digo que... Ninguna anomalía saldrá de producción. Habrá que hacerse un poquito. Ajá. Prefiero no toparme con esa persona. Vamos a tener esta ayuda. Y aquí tenemos una especie de tutoriales añadidos. ¿Qué eres tú? La nevera inteligente de Vandeley VA-SF07, más conocida como Frigolai. Tiene poco gancho, pero... Puedo analizar tu estado y llevarte a la satisfacción. Permíteme sugerirte... Eh, déjate de sugerencias. Veo que tienes poderes musicales robóticos. ¿Quieres que te explique tus habilidades anómalas? Tu problema es atacar a los enemigos al ritmo de la música. Tampoco lo llamaría problema. Los ataques al compás hacen más daño, así que es una estrategia que te beneficia. Como la paz interior, no todo el mundo encuentra el ritmo fácilmente. Te daré unos trucos. Tus ataques siempre van al compás. Y como atacar al compás siempre es bueno, el momento ideal para volver a pulsar el botón es cuando tu golpe impacta. Tiene sentido. Una pista. Y si necesitas más ayuda, tienes un asistente de ritmo. Pero en vez de explicártelo, ¿por qué no lo pruebas conmigo? ¿Quieres que te... Genial. Veo que te apetece. Vamos, practica tus ataques fuertes y débiles conmigo. Prueba con un ataque fuerte. Tal como creía, puedes hacerlo. Estas neveras son una pasada. ¡Me tienes calado! Y lo sé todo sobre ti. Estoy deseando que volvamos a hablar. Eso. Me ha dado... mal rollo. Si quieres volver a intentarlo, avísame. Reúnen el gran marx para mejorar las habilidades de Chai. Adquirir objetos. Os encontraréis por el nivel al destruir enemigos. Cada vez que suena un Chai, eso es que le hemos dado bien. Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito mejor. Si llevamos cogiendo el punto. Bueno, no ha estado del todo bien, ¿no? Se lo dice que se me hace un poquito duro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Oye, ¿estás bien? Gracias por lo de mi gata. ¿Te ayudo? Bueno, me vendría bien. ¡Quiero salir de aquí! Bueno, lo cierto es que podría ayudarte si... ¡Se hace raro hablar a gritos! ¿No puedes darte prisa? Muy bien, he pirateado el panel de acceso. ¡Activa la palanca y sube! Menudo bajón está siendo el proyecto, Arfstruck. Yo quería un brazo robótico, no sería un blanco fácil. Vale, más pistas. Ah, vale, perdón. He analizado tus datos y he concluido que eres muy versátil al esquivar. Si esquivas al compás, puedes hacer una evasión triple e incluso atraer objetos que estén lejos. Esquivar en el aire no solo es útil en combates, úsalo también para alcanzar sitios poco accesibles. ¡Sé lo que estás pensando! Los ataques fuertes y débiles pueden encadenarse después de esquivar. No estaba pensando en eso, la verdad. ¡Claro que sí! Justo después de esquivar, no olvides pulsar el botón de ataque. ¿Qué te parece si intentas conmigo? Vale, disculpas de antemano. ¡Tus golpes me llenan de gozo! ¡Viva! Pero sé que aún tienes otro as bajo la manga. ¡Perfecto! Toma una bebida refrescante. Espero que te haya servido. Ahora mismo no me hace falta, pero vale. Vamos a ir cogiendo estas piedras porque luego nos van a resultar útiles, parece ser. Si alguno pretende descansar hoy, acabará hecho chacho. Vaya. ¡Hola! ¡Ya estoy! ¡Soy el salvagatos! ¿No me vais a ayudar? ¡Ah, quizás no haya sido buena idea! ¡Bien, lo has logrado! ¡Aquí abajo! Vale, iré al grano. Te he visto pelear. Y podemos ayudarnos mutuamente. Pensaba que... Tienes la seguridad detrás de ti. Puedo echarte una mano. ¡Para! ¡Para! ¿La de antes eras tú? ¿Eres un gato? No, soy 808. El gato es ella, pero la he construido yo. Oye, como te decía... Pensaba que la energía de mi brazo robótico musical era una locura, pero esto... Creo... Que mejor me piro. Oye... Amigo, vándale y trama algo y puedo ayudarte... Gracias, no hace falta. ¿Das? ¿Das? ¿Es un gato? ¿Es un gato? ¡Está! 888 no responde. ¿Qué has hecho? Oye, ¿has notado eso? Es el tío. Creo que tenemos algo aquí. Mira quién está aquí. Y viene acompañado. Gracias a 808, Chai tiene un as en la manga. Un golpe al compás. Es una bonificación de sincronía al finalizar un combo. En el último golpe, fíjese en el círculo de sincronía y pulse un botón de ataque. Menos hablar y más probar. ¡Eso! ¡Qué profesional! Para lanzar un golpe al compás, escuche la cuenta atrás o espere a que los dos círculos se solapen. Pruebe un golpe al compás con un combo potente. ¡Me toca hacerlo solo! No. No. No he esperado. Porque ahí es 1-2-1-2. O sea, 1-no, 1-no. Y ese sale del 1 y no lo hacía bien. Te llamabas 808, ¿no? Creo que está pasando algo. Me he pensado mejor tu oferta, pero... Me llevaré tu gata un rato. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Quieres ayudar, no? ¡Tranqui! Será solo hasta que salga de aquí. ¡Ugh! Más te vale no huir con ella. Veo que has hecho una nueva amigad. Espero que no me haya sustituido. Espera, ¿éramos... amigos? Pero ahora sabes hacer un golpe al compás. Vaya, es mis pensamientos más profundos. Un golpe al compás bien sincronizado genera un poder enorme. Si tienes oído musical, puedes oír la cuenta atrás y atacar en el momento preciso. Sí, pero yo aquí realmente le estoy dando siempre raro. O sea, no sé por qué. Con el sonido, ¿eh? No lo doy bien. Porque espero el... Creo que dice 3-2-1 y le doy al siguiente porque soy de los que le da 3-2-1 ya, ¿no? Es lo de 3-2-1 a la de 1 o a la de ya. Pues igual. Si eso tampoco te ayuda, siempre puedes pulsar el botón de ataque siguiendo el ritmo antes de atacar. Este te será muy útil. Venga, prácticalo conmigo. Pero antes, un combo débil. Sé que sabes hacerlo. No. Espera, quiero intentarlo otra vez. Vamos a probar ese combo fuerte otra vez. Quiero verte brillar. Yo ahí ya digo que no le llego a pillar del todo. Igual es típico que ahora no le caigo, pero luego igual resulta que sí. Jugando, 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 ¿sabéis? O sea... Yo la verdad es que ahí no le estoy dando igual que cuando estoy jugando sin eso. Vamos ahí. A tope. Dale. Dale. Te digo, el ritmo, el tema de que sea un juego musical rompe un poco la dinámica típica de este tipo de juegos Sí, se siente bien Se siente bien, pero es como que le falta, no sé A veces pesado en un Devil May Cry y cosas así La verdad es que el juego es como que te paras Te frena el combo O sea, el ritmo, pero... Vale, recuérdame que te pregunte cómo lo has hecho ¿Te crees que lo sé? Te toca Necesito salir de este sitio Estás en producción Y la única salida directa es por control de calidad ¿Lo ves? Hay muchos edificios No sé Donde pone centro de control de calidad Ah, claro Ahí Como es la salida, te estarán esperando Así que... Yo sí que estoy esperando Vamos Vale, y ahora es... Bueno, aquí nos pone lucha a ritmo Para obtener más puntos Al hacer como sustantes estar golpes Al compas y atacar al ritmo Puedes aumentar tu indicador de ritmo Tu indicador de ritmo puede ser de D o de S Cuanto más alta sea la categoría Más alta sea tu multiplicador de puntuación Vamos a puntuación de combate Según tu rendimiento El combate refiere a las multiplicaciones Que se sumará a tu categoría final Puntuación Cuanto más alta sea la puntuación Mejor sea la nota Ritmo perfecto Cuanto más le des al ritmo perfecto Cuando estás atacando Y el tiempo Cuanto tardas en conseguir eliminar a los enemigos ¿Vale? Con tanto orgullo no vais a ninguna parte La mejor solución es la más evidente Eso no es verdad Te están buscando Debemos ser más listos que ellos Pues me abriré paso a golpes ¿Eres idiota? Eso es justo lo contrario A ser más listo que ellos Aquí Reca Este mensaje es importante Así que toma todo en mayúsculas Que él visitará las instalaciones Reca sabe que ya estáis Poniendo vuestras sucias manos a la obra Para que todo funcione bien Pero quiere que este sitio Brille como nunca el día de Armstrong Y que alguien revise los escáneres Armstrong ¿Oís ese ruido? Es la ovación del público Al ver las unidades Armstrong Cuando se cierra el año fiscal Cuando se cierra el año fiscal Y Reca reciba su prima Recordará todos vuestros nombres Recordará todos vuestros nombres Un minisegundo antes de La merecida ronda de aplausos Te juro que era Kale en carne y hueso Si no tienes ni carne ni hueso ¿Qué sabrás tú? Como estoy en producción ¿Cuenta cómo conocerlo? Pues no Así que ponte a arreglar esta escalera De una vez Vale Por aquí en un principio Explorar El mapa se abre un poquito Nos da esas opciones De Bueno De obtener Más chatarra A ver Me ha parecido que antes Ahí arriba había algo Ah vale Lo puedo alcanzar Igual mejor desde aquí Vale ¿Esto qué es? Pilleza de vitalómetro Para aumentar la salud Vale Un coleccionable de estos Que nos viene bien Porque tiene utilidad Vale Vale Pues ahora ya es donde El juego parece que se abre A la acción De una manera un poquito Menos tutorial Menos guiada Más o menos Bueno Un sistema de humor Bastante peculiar A los robots les importa He estado echando un vistazo Y parece que el mundo entero Se mueve al ritmo De tus superpoderes musicales ¿A que sí? A mí también me lo había parecido Para saber cuál es el ritmo Mira a tu alrededor El entorno también reacciona al ritmo Yo no sé si realmente Está de todo coordinado Eh no No sé yo Pero mola Prácticamente hemos dicho Todos los movimientos Que Oh Acabo de acordarme de algo Debe de ser muy importante Cuando digo que todo sigue el ritmo Eso incluye a los robots de Bandeley Según tus datos Parece que las unidades de seguridad De Bandeley Se mueven y se comportan Al mismo ritmo que tú Eso significa que Si te fijas bien en ellos Podrás predecir sus ataques Al compás Siente el ritmo para atacar Y para esquivar Si lo piensas Es bastante sencillo Sigue diciéndome Acabo de acordarme Cuando dice Según tus datos Eso significa que Como ha hecho el Tin 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 Vale Como ha hecho el tin 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 Pensaba que sería otra cosa Como ha pasado antes ¿No? Y no me lo podía decir El tío No me lo podía decir ¿Dónde estoy? Claro que estoy en el anterior Solamente se puede utilizar La combinación Una, dos Así Vamos a ver Vaya Pareces cansado Creo que estoy bien A veces hay que tomarse un descanso Me refiero Al combo de pausa Cuando un ataque débil impacte Espera un tiempo Y luego lanza un ataque débil Para crear un combo nuevo Cuando tengas que pulsar el ritmo Se escuchará una palmada Y lo mejor es que este combo Lanzará a ti y a tus enemigos Por los aires ¡Qué pasada! Pero voy a tener que practicar Sí Música para mis oídos Vamos, impresióname A ver Vale Vale Vale, más o menos Oh Creo que veo un atajo Sí, claro ¡Hala! Este campus es enorme Parece una ciudad Ventajas de ser la empresa tecnológica más punterada ¡Oquias! ¡Mierda! Vamos a hacer... No ¿Cómo no me hagas eso? Bueno, ahora de repente el juego es un poco estilo plataforma Muy bien Esto... Voy al mismo sitio, ¿no? Sí ¡Mierda! Ahí la he liado No, paro Vale, está por ahí arriba Vale, vale Tengo que ir abajo Llamativo Bueno, atajos Está dando una vuelta considerable Llamativo, ¿no? También el que combine Producción de módulos de batería Pedido de producción de I más D A Franzo se le ocurrió ayer Que quiere que esta unidad Que se haga a la venta hoy En nombre del producto Módulo de batería ampliada Para las unidades de alimentación Del proyecto Amst La batería está fabricada Para dejar de funcionar A los seis meses Exactamente un minuto Después de que le venga Tensa de la garantía Franzo quiere sacar Este supercargador de baterías Para solucionar el problema Ya no sé lo que quiere La verdad Negaré todo ante un juez Porque en realidad Solo sirve para De derogar De deteriorar La carga de la batería Bueno, bueno Hablando de la obsolescencia Programada Frank Alchondeo La música que estamos escuchando No son temas oficiales Ni temas licenciados La mala zona del juego En sí Lo que he estado escuchando Antes es bastante buena Rock clásico Básicamente Con un ritmo muy parecido ¿Vale? Ojo con los láseres rojos Claro ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Vale, hambre Vale, entiendo No, no entiendo Hola Hola Aquí sí Mejor no te parlo Vale No estás muerto Eso es un plus Todo lo contrario Ah, vale Lo siento Lleno de energía 808 Me dice que tienes Mucha energía Acumulada en el brazo ¿Por qué no la liberas? Se puede acumular energía En el indicador Reverb Para desencadenar Ataques especiales Cuando haya acumulado Energía suficiente Brillará Para que puedas hacer Un ataque especial ¿Vale? Entonces tenemos que usar Los dos botones Y reunir pilas Unir baterías Para rellenarlo Se ha venido arriba ¿Vale? ¿Vale? Yo le he dado antes ya Parece que ya puedes usar Ataques especiales Bueno, porque me habéis dejado No sé cómo ha pasado Recuerda Lo sé todo sobre ti Sí Ya Estos ataques especiales Son clave Al usarlos Canalizas toda tu energía Al lanzar un golpe al compás Recargas tu indicador De reverb Con la batería De tus enemigos Pero por lo visto Toda la energía Desaparece Tras el combate No estás hecho Para contener Una carga tan grande Así que aprovecha Y úsalo mientras puedas Es que Si no voy a usarlo Te pasarás el resto De tu vida Arrepintiéndote Es eso, ¿no? No es eso Lo que iba a decir ¡Lo tenemos! Rekka quiere deshacerse de ¡Adelante! ¡Voy! También dan pilas Esto suave, vale Vale, igual son las del arma ¡Chao! Lo que pasa Llegué ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Bueno, vamos haciéndonos al juego un poquito Vamos cogiéndole el punto Estamos en ese momento en el que el hype puede llegar a entrar Empiezas a disfrutar de los combates Empiezas a disfrutar del juego Aunque no sea por conseguir hiper mega puntuaciones Pero Podemos ver que esto puede llegar a tener un punto muy bueno a la hora de Vemos un montón de textos aquí que la verdad es que me perten mucho texto Y que rompen un poquito todo lo que estamos haciendo para meternos un chistecillo Se ha dado la orden de llevar a la fábrica a todos los robots Que hayan cumplido su ciclo de vida para utilizar las piezas en la fabricación de nuevos modelos La orden también incluye la tecnología que utilicemos a día de hoy No sabemos bien por qué, pues todavía funciona Pero parece que la directiva viene del mismo músico Kale En fin, mi labor es redactar los avisos, no hacer preguntas Por otro lado, mi serie también va a desecharse Así que supongo que con esto me despido Estoy en la cinta de transportadora Y quería añadir que correo enviado automáticamente Vale Voy por arriba Aquí hay que hacer algo Vale Yo dándole de hostias al pobre No Ahí no sé lo que tengo Ay, mierda Coño, que no A ver, ahí Vale Hay que coordinar un poco mejor eso No estaba fácil Vale Intuir qué había que hacer No es fácil Curioso que te exija eso Para pasar Es llamativo Uy, va, si tengo aquí esto Coño Uy, me perdí un poquito al ritmo ahí Ha pillado, ¿no? Vale Vale, sí Pero con aquí no tenemos que ir A ver, sí Una luz Bombillita Empieza el revés del eléctrico Pieza rota del prototipo de protección eléctrico de Vandelay Con cuatro piezas rotas puedes añadir Vale Bien No deja por arriba Hay una pared invisible Quiero pensar que es por aquí o por el otro lado No lo sé La verdad Por aquí igual, ¿no? No Sí o no No es todo claro Al final Me dio un poquito Vamos a ver Un touch No hay luz El generador está petado Arreglalo ¿Tenemos herramientas? ¿Herramientas? Hay algo mejor No está mal pensado De los minijuegos que han metido Tienen un punto Esa variación puede O sea, esa es alternancia Esa es mierda Me he puesto la cita de transportador Y se ha movido Liada Te dije que mirases el generador Solo tenías una tarea Me has tendido una trampa ¿Qué? Reca nos destruirá a los dos Si nos retrasamos Alguien lo ha arreglado ¡Deja de gritarme! Tenía que ahí podían hacer la coña Como los muñecos estos de boxeo Que había ese juego de boxeo Que le das a una palanquita ¿Verdad? No me jodas Quédate aquí No, el rollo Recordamos que los días de baja Se solicitan con seis meses De antelación Las bajas de los empleados robóticos No serán aprobadas Vamos a ver No enemigo Vale, pietón ¿Y cuándo me va a salir lo de cómo mejorar? Porque me parece raro Que a estas alturas no me haya salido ya eso Enemigos difíciles Bueno, entre copillas Los enemigos más difíciles No reaccionan Hasta que rompas Su indicador de aturdimiento Cuando estés roto Podrás derribarlos O lanzarlos por los aires ¿Vale? Tendrás que atacar continuamente A un enemigo para romperlos Si paras durante demasiado tiempo Recargarás su indicador Vale ¡Ostia! No me jodas Vale No me... Pero ¿por qué no llegas? Joder A veces es esto de la... Joder Los juegos de ritmo son muy difíciles Quiero relajarme Pero hay que atinar Una partida más Y me pongo a currar ¿Qué le parece combinar ataques fuertes y débiles Para crear más combos y golpes al compás? Es hora de probarlo Ahora mezcle ataques fuertes y débiles La sincronía es más compleja A ver Todavía estamos en el tutorial, eh Pero... ¡Ay, mierda! No le he dado la segunda Mediao, mediao Buah, ese último no me lo esperaba ¡Vamos! Ya casi estamos ¡Oh! Joder, ¿serio? Vamos a ver Mierda Mierda Joder, ¿quién está? Mierda Está chupado De made up ¿e tu? ¡Eh ¡Gracias! Vale, vamos cogiendo el ritmo, vamos cogiendo el punto Vamos disfrutando Oye Bueno, vamos a dejar un poquito lo del ritmo Perfecto, pero vamos que no es Una prioridad, la verdad es que el juego, yo digo Se nota un poco Creo que el robot es que lo hemos jodido Aunque a ti no te guste mi trabajo A mi si Tengo cosas que hacer Creo que lo hemos jodido todo el trabajo que ha estado haciendo Me voy cogiendo un poquito el punto Me parece que el juego Lo digo más o menos porque igual nos podemos despistar Cuando escuchamos una canción que nos guste mucho La música propia del juego La banda sonora propia del juego Me parece como que es más fácil de seguir el ritmo Porque muchas veces el propio gameplay nos manda la intuición Yo creo que en muchas ocasiones Y mucho en los juegos de conducción Me baso más en la intuición Que en marcas y scripts Y aprovecharse y hacer siempre lo mismo Muchas veces, no sé, no me sale Vale, entonces Estos juegos me resultan especialmente complicados Atención Vale Se une cuatro, vale La verdad es que tampoco estamos siendo muy exhaustivos Hay nueve mil No, bueno, el número El número Ojo, que viene Vamos a ver Si podemos por lo menos pasar una primera fase O una Capítulos No sé cómo sería Estar distribuido esto Justo lo que esperaba Todo bien Debería relajarte O la voz A continuación La jefa de producción RECA Ah, no Sí ¡Ja! Ahí estás, Meca Trefe Has molestado al equipo de RECA He interrumpido su producción Lo que es aún peor Has mancillado su historial Sin anomalías Es que seguridad Quería matarme Este es el contrato del proyecto Armstrong Haber leído la letra pequeña ¡Zoquetes! Las anomalías se retiran ¿Se retiran? No las matéis Eso no es cosa de RECA Lo dicen los inútiles de marketing Pero Gracias por ser tan tonto de aparecer por aquí RECA no va a mancharse las manos Te lo dije Bienvenido al control de anomalías del proyecto Cielo Nuestro equipo es el mejor de todo el sector ¡FEO! ¡Hola! Me gustaría saber qué canciones suenan aquí, la verdad Estoy por jugar otra vez con la música En la otra cuenta O en otra partida He visto que se puede ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! Oye, si me mato yo Chai, sus manos son muy sensibles para... Eh... Inspeccionar Vamos, que ataque ahí ¿No? ¡La corte potente! No, me sigue dando Oye, va No he pillado ese cútero ¡Code... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hamos allá! ¡Vamos allá! лекjame ¡¡Uverdad! ¡Hooo! ¡KWvoorzakn! ¡A ver si les esquivas! ¡A ver! ¡Coño! ¡Poder! ¡He saltado, cabrón! ¡Suscríbete al canal! Mira, hombre, había hecho el ataque Un modo serio Ah, mierda Qué listo es el cabrón No, eso no entiendo por qué lo ha dado Coño He saltao No, pero ¿a dónde vas? Se ha ido para abajo No Lo mastigues Yo tengo que dar antes Bueno Se hace complicado Al principio el boss Hay que aprenderse los movimientos y ya está El tema de los QTE Que no sé si yo si están muy al Hotel Telgames Pero bueno Pero todo tiene su fin ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, la verdad es que no nos han salido demasiado bonito Ya sabéis como son estos juegos de rejugar e intentar superpuntuaciones Bueno, no es mal, digo yo, ya sabemos que el tope es ese Hasta ese Toma ¿Has visto eso? Sí, sí, pero esta vez cállate y sígueme Hay que salir de aquí como sea No quiero quejas Vale, vale ¿Tienes miedo? ¿Cómo? No Es que está un poco oscuro No habrá arañas ahí, ¿verdad? Ni arañapods Ay, porfa que no haya arañapods Ya está Por aquí Igual aquí es donde empezamos con el tema de la evolución del personaje Vamos a... Nos va a venir bien Echar un quizás si se da aquí, ¿no? Como un refugio Vamos a ver Gatobot ¿Una trampa con una soga? ¿Acaso eres... un dibujo animado? Aquí es donde surge la magia, ¿eh? Me llamo Peppermint ¿Eh? ¿Eres a vos? ¡Eres la gata! Es mis ojos y mis oídos en el mundo Pero creo que le has caído bien Vale, vale, vale ¡Toda tuya! ¡Toda tuya! Venga, vago No hay cosas, ¿qué haces? 808 dijo Bueno, tú dijiste que me ayudarías a salir de aquí Así es Pero primero me ayudarás a investigar, Spectra Ni siquiera sé qué es eso Pues claro que no Es información confidencial ¿Es... tan horrible? Sí, junto a mi equipo trato de delatar su plan Somos pocos, pero... ¿Pocos? Sois tu gata y tú, ¿no? Yo valgo más que esto Habló la estrellita ¿Acaso sabes tocar la guitarra? Yo... Bueno... Ya me lo olía yo Este campus es un laberinto de pasillos, ascensores, callejones sin salida y seguridad a tope Me necesitas para salir ¿Qué va? Por ahora me he apañado Fatal de no ser por mí, ¿no? Si me ayudas, te aseguro que saldrás de la isla Vandeley Venga... Vale, supongo Perfecto Vale, disfruta de un desgracito entre misión y misión en la guarida Habla con tus compañeros, relájate hasta la siguiente misión O disfruta del ambiente a medida que avanza la aventura y se añadirán más puntos de interés No te olvides de echar un vistazo Vale Acércate a tus compañeros para ver qué se cuentan o qué pueden hacer por ti Luego siéntate en el sofá para que avance la historia Si te mueran los desafíos, al fondo de la guarida tienes un muro de la fama con más objetivos o recompensas ¿Esta es vuestra guarida? Es una operación pequeña, ¿no? Bueno, ahora somos uno más Puedes echarte en el sofá Una suite de lujo, veo Por cierto, si tienes piezas de repuesto, puedo ayudarte a conseguir mejoras Lo mejor es que lo hablemos antes de salir Sí Vale, entonces tenemos ahí el sofá para pasar de misión No vamos a hacerlo porque vamos a concluir este capítulo aquí Tenemos más texto Ah, no, mira Son los textos que hemos ido recogiendo Vale Aquí no hay nada Vamos a echar un vistazo No quiero, ¿esto qué es? Este ya viene El muro de la fama Completa los desafíos para conseguir recompensas y ampliar el muro dedicado a tus aventuras A medida que avanza la historia y se destruirán más desafíos Pasa por allí para ver qué has conseguido y qué es disponible Bueno, tenemos el nivel 1 Hay unos cuantos, ¿eh? No está mal O no, estos son desafíos, sin más, ¿no? Batalla Son desafíos de batalla Ah, es la cruceta Maestro del combo Y te van dando cosas, ¿vale? Abastecece Estos son los desafíos, ¿vale? Para que vayáis sumando Hay algunos que son desconocidos por ahora En cadena Varias evasiones al ritmo Solo hemos hecho dos, imaginaos Pero bueno, supongo que sea durante el combate Eso ahí no me he fijado si estaban al ritmo, ¿no? Bueno, son desafíos Está bien Le he dado un puntito No sé esta qué punto Aquí tenemos piezas Y lo que me interesa es ver el árbol de habilidades ¿Vale? Aquí está No soy la jefa de Van de Leytec Pero con unos cuantos engranajes Podría darte más poder de ataque ¿Poder de ataque? ¿A qué te refieres? Pues tenemos ataques Ataques especiales Vale, hombre Vale Aquí puedes aprender ataques nuevos Para usarlos Basta con que los compres Es tu oportunidad De aprender ataques especiales Pues ya casi ya nos lo dicen, ¿no? Cada ataque consume una parte Del indicador de Reverb Comprueba que te quede suficiente Antes de comprarlos Ah, y los ataques especiales Deben equiparse primero No se pueden usar sin más Vale Tenemos aquí Que hemos conseguido 23.000 equipo Vale, déjate Y aquí tenemos La corte potente Que es el que ya tenemos Vale Y aquí tienes unos objetos Para conseguir mejoras permanentes ¿Qué es esto? Tengo una idea para una cosa Pero digamos que Aún está en preproducción Vale, eso lo descojaremos Más adelante ¿Te las apañas con todos estos cacharros? No me subestimes Sé más de lo que imaginas Bien Vale Déjame ver Vamos a ver Esto es un poco Las tiendas de los trípicos juegos El Devil May Cry Y demás también lo tienen Vamos cogiendo puntitos Esos puntitos Gemas Almas Lo que queráis Y nos podemos ir comprando Pues estos combos La verdad es que no le hemos hecho Mucho caso X, X, pausa X, X, X X, Y, X, Y Y demás Podemos ampliar la vista A ver Onda armónica Ah, arriba te ponen perfecto Claro Ah, es que hay un Va bien Y así podemos ver Todos Así podemos ver Todos Hay unos cuantos Hay unos cuantos Hay unos cuantos Partemos para Chai Y vemos que hay una cruceta Izquierda a derecha Que es para otros personajes ¿Vale? Ataques especiales Pues tenemos el subidón Que sirve para Saca una bebida energética Y vitalómetro En un principio teníamos Vale Lo que estamos usados Son esto Pero roto Igual que esto ¿Vale? Entonces tenemos que juntar Cuatro piezas Para conseguir uno Y aquí pues nos dicen De pagar para conseguir uno Pues bueno Vamos a Vamos a concluir Miran Podría haber un modo foto aquí ¿No? Vamos a volver al título Porque vamos a concluir El punto de control Es donde estamos Y no hemos hecho Compras en la tienda Así que da igual Bien pues Me parece un título interesante Y espero que Hayáis disfrutado De este capítulo Descubriendo Hive Rush Un juego que nos ha sorprendido Nos ha sorprendido A todos Por todas las circunstancias En las que Pues bueno Ha llegado A PC y a Xbox Es un juego Llamativo Es un juego Que se le puede ir pillando El truco Si que quizás Pasa lo mismo Con Metal Hell Single Pero Metal Hell Single Quizás con la primera persona Y tan visible El marcador Que aquí hemos utilizado Las dos ayudas Precisamente para Meternos un poquito más En eso del Perfecto El ir al ritmo Y ahora si Lo hemos conseguido De aquella manera La verdad es que Es un juego Más entretenido De lo que puede llegar a parecer Y quizás al principio Puede resultar algo Duro Si os resulta duro Os recomendaría Ir a esa ventana A esa ventana del menú Como hemos visto antes Aquí en opciones Era en A ver si nos sale En sonido Tenéis aquí el corrector El corrector Este nos va a venir muy bien Para indicar Configurar un poquito Ese delay Que podéis Notar vosotros O Nos dice que Tenéis que poner Que la luz Se encienda A la vez que estáis Escuchando el sonido Podéis Antes Después A veces No es una cuestión Del juego Muchas veces Es una cuestión Del periférico Que estéis usando Audiculares La tele Luego también Estaría bien Que es algo Que aquí no han considerado Que me acuerdo Que en Metal Hellsinger Sí Había un desfaz visual Con respecto a la interacción Con En el caso de Metal Hellsinger El ratón O el mando Esa clase de cosas Están bien Porque puede Que os ayude A que el juego Se os haga más accesible Porque quizás el ritmo Lo tengáis Pero quizás el tempo no Entonces Ahí A veces es difícil Se desacompasa uno rápido Bueno Eso ya lo iréis viendo Es un juego Que además Si os sentáis Y crucéis una pierna Notaréis que El ritmo Se os pega en el cuerpo Y muchas veces Ese ritmo Ese toque en el pie Os puede ayudar En cierto modo A tener ese ritmo Cogido Y ya digo Que a veces En ocasiones Hay un pequeño desfase Audio Audio Interacción Lo podéis equilibrar ahí Y os lo podréis Lo podéis disfrutar muchísimo Porque ya veis Que es un juego Plenamente disfrutable Es una aventura Que parece muy sencilla Que parece muy directa Y posiblemente A partir de este primer capítulo De Descubriendo Juegos Pues seguiremos con la aventura Aquí en el canal Lo intentaremos hacer Precisamente de este modo Para que luzca muy bien Porque es un juego Que yo creo que a 4K Y 60 frames Lo estaréis disfrutando Tanto como lo estoy disfrutando De esta manera Terminamos este capítulo Con este primer contacto En un juego ya digo Muy llamativo Hemos analizado Lo bonito del diseño artístico Lo bien que rinde Gracias a ese acierto No es un desplique técnico Es un juego que está Muy enfocado A lo que se quería hacer Con un diseño Como se quería hacer Y una realización Perfecta En prácticamente todo momento Podemos disfrutar De muchos detallitos Técnicos muy buenos Pero que Pueden verse disimulados Porque digamos que Se mimetiza muy bien Con toda la escenografía Y con cómo está realizado El juego Es decir No son elementos Que quieran resaltar Por ser alardes técnicos Como hemos visto antes El reflejo en el suelo Es algo sutil Pero que en conjunto Deja un muy buen sabor de boca En lo visual Con un colorido muy notable Muy de dibujo de Gimao Está muy bien hecho El tema de la música En mi caso Lo he puesto para poder Subirlo ahora a Youtube Y que no nos casquen Una reclamación por derechos De autor Pues la música propia del juego La que ha diseñado El estudio para este juego Es realmente buena Sé que en los temas oficiales Licenciados con copyright Pues hay canciones De rock clásico Si vamos a dejarlo en rock clásico No es un juego de heavy metal Como el metal del singer Es rock clásico Son canciones muy buenas Y muy conocidas Que os van a hacer disfrutar Quizás un poquito más De este juego Y la verdad es que La historia parece interesante Los personajes tienen carisma El gato es gracioso El protagonista es quizás Un poquito mezcla De 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 los guardias de la galaxia También un poquito Es un poco Como que coge Un poquito Inspiraciones de muchos sitios Por ejemplo El tema del diseño Del escenario A mi me ha recordado También un poquito Por el tema visual A Sunset Overdrive Quiero decir que hay Muchas cosas que son Que te hacen sentir Bien O sea Que es un espectáculo Bastante bueno Atractivo Incluso adictivo Porque es un juego de acción Un juego de acción Bastante sencillota Que tiene Ese desafío De mantener el ritmo Hace tus combos Consigue Digamos derrotar a los enemigos No lo hemos puesto En difícil La verdad El juego por ahora Nos resulta bastante fácil Hemos tenido Diferentes fases Como que explotan Diferentes géneros Dentro de lo arcade El 3D El 2D Los bosses Ya digo Es un juego que Creo que lo podéis disfrutar Además es un juego que Por ejemplo En Steam Lo tenéis por 29.95 Es un juego No es muy caro Y que Bueno Pues puede compensar mucho Buscaré A ver si también tenéis Algún Puedo encontrar Algún enlace afiliado Para Que lo consigáis Más barato No lo tengo claro Porque es un juego Que ha salido Tan rápido Tan de forma Tan abrupta Que quizás Esas tiendas digitales Pues todavía no tengan códigos Pero bueno Yo en caso de que los tenga Ya sabéis Aquí abajo Tenéis en la descripción Normalmente os dejo un enlace Para que podáis adquirir Los juegos A los que estamos jugando Con un precio Más reducido Y además Pues aportáis un poquito Un granito de arena Pequeñito Al canal Que se agradece mucho Como agradezco también Que dejéis vuestros comentarios Ahí abajo Que le deis al botón de me gusta Y que le deis a suscribiros Y a la campanita Para que os notifique Cuando subo Nuevos capítulos Nuevos vídeos De nuevas series Todo lo que estamos haciendo aquí Es para vosotros Y también Me podéis encontrar en Twitch Aunque últimamente Estamos un poquito Que no damos pie con bola En esa plataforma Pero también solemos estar En Twitch Vas a Haungamer Corazoncito Campanita Y chatead conmigo Cuando esté en directo Nos vemos en el próximo capítulo De Descubriendo Juegos Con el próximo juego ¿Cuál será? Ya lo veremos Pero seguramente No lo tendréis Dentro de mucho Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!